Hola amigos, mi nombre es Naomi Acosta y os invito a pasar a nuestro home studio donde haremos la grabación de mi cover que se llama Quiero que brilles en mí de Stream Kids. ¡Pasad! Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver que tu amor es siempre fiel, que tu amor es real Yo voy a brillar con tu amor y así que el mundo sabrá que tu amor es grande Quiero que brilles en mí, que mis amigos puedan ver que como tú no hay otro amor, que tu amor es real Toda mi vida es para ti, yo te amo y voy a servir Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo Toda mi vida es para ti, yo te amo y así que el mundo sabrá que tu amor es grande Quiero que brilles en mí, que mis amigos puedan ver Que como tú no hay otro amor, que tu amor es real Toda mi vida es para ti, yo te amo y voy a servir Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo Yo voy a brillar con tu amor y así que el mundo sabrá que tu amor es grande Quiero ser una luz que te amo y así que el mundo sabrá que tu amor es grande Toda mi vida es para ti, yo te la voy, voy a servir Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo Con tu amor, yo sé que el mundo sabrá Que tu amor es grande, yo voy a pensar Con tu amor, yo sé que el mundo sabrá Que tu amor es grande Gracias por ver el video